Amigos de Despertar Nacional en el marco de esta cobertura especial de FITUR 2023, conversamos con la vicepresidenta y socia del Grupo Punta Cana, Paola Rainieri. Un honor saludarte, Paola. Bienvenida a Despertar Nacional aquí en Madrid. ¿Cómo te sientes hoy? Buenas tardes, Moisés. Gracias a todos. Gracias por tenerme en el programa hoy. Bueno, pues me siento sumamente contenta y llena de optimismo por todo lo que hemos visto en estos últimos días aquí en la Feria de FITUR. Interesante. Queremos conocer tu opinión sobre qué te ha parecido la presentación del stand de la República Dominicana, además de los acuerdos anunciados que rondan la suma de 3.600 millones de dólares. Mira, ciertamente hemos visto un FITUR esplendoroso, un stand más grande que el que habíamos tenido hasta el momento, el más grande de todos los stands de la República Dominicana que han habido, pero más importante que el tamaño del stand, te diría que es el hecho de que el stand ha estado lleno de negocio todo el tiempo, no solo de gente, porque sí ha venido mucha gente a nuestro stand, muchísima gente a nuestro stand. Probablemente el stand más visitado de la feria haya sido el de la República Dominicana, algo de lo que también podemos sentirnos orgullosos. Pero más importante aún es que además de ser visitado, se ha hecho muchísimo negocio turístico en ese stand. El punto de esta feria precisamente es vender nuestro destino turístico a todos los tour operadores del mundo. Y eso se ha logrado, ha habido mucho negocio. Por mi parte sé que tanto por el parte del Grupo Punta Cana como por otras empresas que hacen lo mismo, pues han estado vendiendo hasta ahora tarde de la noche, 7 o 8 de la noche, han tenido que quedarse en la feria para poder terminar de ver a todos aquellos tour operadores que han pedido de turno para ir a visitarnos. O sea que eso es muy importante porque eso es lo que nos generará aún mayor tráfico de turistas y visitantes a la República Dominicana, generando aún mayor riqueza para todos. Bueno, muchísimas gracias Paola por tu tiempo y ustedes mantengan la sintonía que hay más contenido interesante en Despertar Nacional.